En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Iniciamos una nueva semana. Hoy, domingo, la meditación trae por título del egocentrismo al almacentrismo. Antonio Páez Pinzón dijo, solo en el momento en que se supere el ego se puede iniciar un proceso de desarrollo integral. Se nos da demasiado bien construir muros. Muros visibles, como la gran muralla china, pero también muros invisibles. Estos últimos, tan reales como los primeros, tienen el potencial de conducirnos a guerras frías que dividen familias, iglesias y comunidades. Construimos muros porque tenemos una naturaleza egocentrista. Cada uno de nosotros hace una división del universo en dos mitades. Y todos damos los mismos nombres a las dos mitades. Esos nombres son yo y no yo. Por eso siguen siendo pertinentes las palabras del Maestro que encontramos en Mateo 16.24. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. ¿Quiero yo ser su discípula? Conocedor de la naturaleza humana. Cristo sabía que cuando el yo domina la vida, necesitamos defenderlo continuamente. Pero la misión a la que nos ha llamado es a vivir mirando hacia afuera y no mirando hacia adentro. Dios nos ha llamado a llevar a las almas a la salvación. Se trata de vivir una vida almacíntrica, movida por el profundo deseo de la salvación de los otros y no de la potenciación del yo. Esa es la clave no solo de la auténtica religión, sino de una existencia que no crea muros. Esa es la más elevada batalla del cristiano. Si ves a otras personas como enemigas, estás librando la batalla equivocada. Y si resulta que Dios odia a las mismas personas que tú odias, puedes estar segura de que has creado un Dios a tu propia imagen. Sin embargo, así sucede. Hacemos enemigos por razones que van desde el hecho de que alguien invitó a otros a un evento y a nosotras no, a que tienen alguna ideología que nos es desagradable. Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso lo leemos en Romanos 12.10. Pero parece que nos relacionamos más bien para ver qué podemos sacar de provecho del otro y cómo podemos mantener alejado al que no piensa como nosotras pensamos. Eso sucede porque el ego mueve nuestra vida, confundiéndonos respecto a la naturaleza del verdadero servicio cristiano y amargándonos hasta llevarnos a la polarización. Para que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. En los próximos días hablaremos de 10 principios bíblicos para aplicar a nuestras relaciones interpersonales de tal manera que nos ayuden a derribar los muros ya creados y a no seguir construyendo más. Por hoy, basta con darnos cuenta de que tenemos un problema. Yo me despido leyéndote Mateo 16.24. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!